La reunión del Consejo de Seguridad en el sureste hizo que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Ochoa, señale que México en esa región de la República está mejor que hace 10 años. Sin embargo, en el norte, concretamente en Tamaulipas, aun cuando la estrategia tiene de 4.3 en condiciones positivas, Matamoros se ha convertido en el campo de batalla de la escisión del cártel del Golfo, que peleándose entre sí buscan un nuevo líder luego de la aprehensión del Chapo Guzmán. Ya se habían tardado. Muchos de los enfrentamientos no solo son entre ellos, sino también entre la Fuerza Federal. Los empresarios del Estado han pedido al gobierno federal, al igual que el gobernador Egidio Torre, un mayor apoyo, porque lo que se requiere no es responder con fuerza, pero sí con la ley en la mano y a veces las balas no conocen los artículos de una ley. Gracias.